Una buena noticia, la titular del Midagri, Nelly Paredes, anunció que el Ministerio viene impulsando ante la Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, la propuesta de declaración del Día Internacional de la Papa. En julio vamos a estar en Italia, justamente promocionando este cultivo, que también es un cultivo que es bastante consumido ya en Europa, y para proponer que se tenga un día también internacional. El mismo 30 de mayo, pero que no solo sea nacional, sino también internacional. Este año, la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho fue escenario de las celebraciones por el Día Nacional de la Papa. Más temprano, en Campo de Marte, Nelly Paredes sostuvo que el sector promueve las exportaciones de papas nativas procesadas, que han logrado conquistar los mercados internacionales de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Chile y Bolivia. Ahora, recordemos, la papa te pone punche.